No tenía que ser de un pueblo, de cabecera, ni de una provincia, como si era de la sierra, de los montes, más adentro, de cualquier lugar. Y era un experimento hermoso. Una obra abierta, abierta como lo era la revolución. Yo canto. Yo practico la música. Yo formo artistas. Luego, existo. La revolución cubana era una idea muy hermosa, cambiando todo y tener un gobierno honesto. En el comienzo de los 60s, un día, Fidel Castro decidió jugar al golf. Castro dijo a Che Guevara, imagínate si pudiéramos poner miles de estudiantes de arte en este maravilloso landscape. Le dije, quiero hacerlo, pero es imposible. Lo tomas o lo dejabas. Le dije, lo tomo. Y empezamos a trabajar, toda la noche, toda la noche. Lo que pasó con Garati fue muy duro y muy injusto. Y luego, se realiza que has sido acusado de algo. Y luego, se realiza que has sido juzgado. Y luego, se realiza que eres culpable. Y nadie te lo dice. Lagos del sur. Nosotros tenemos que poner un día terminar y sacó. Saben que tienes que seguir proyectando la vida y lo que pasa. ¡Gracias!